Música Vamos con el cura pues ya me quiero casar Pues es que sea muy bonita si no quiere saber parar Ay mi aire la paga, me gusta bailar Y cuando se ha rotado lo le hago Es la reina de tu cara Ay mi aire la paga, me gusta bailar Ay mi aire la paga, me gusta bailar Ay mi aire la paga, me gusta bailar Y cuando se ha rotado lo le hago Es la reina de tu cara Vamos con el cura pues ya me quiero casar Pues es que sea muy bonita si no quiere saber parar Ay mi aire la paga, me gusta bailar Y cuando se ha rotado lo le hago Es la reina de tu cara Música 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 Música